Tu edad es la edad perfecta Tal vez un soquizo inmadura pero así me encanta A mi no me afecta, que veces te atrequema Así me gustas inocente y sin experiencia Aprender de ti y tú, que aprendas de mí Y lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo las dos pechas de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa, tú eres mi princesa Hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza ¿De qué serás por siempre para mí? Tú me traes de cabeza Gracias Aprender de ti y tú, que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo las dos pechas de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa, tú eres mi princesa Hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Aprender de ti y tú, que te miro, me pongo muy triste ¡Alto! ¡Gracias!